Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Amigos, les mando un fuerte abrazo esperando que se le estén pasando chido en compañía de su familia Hoy les traigo un video tutorial muy interesante, muy práctico todo mundo lo puede hacer Hoy estaremos haciendo unos adoquines con estampado de madera y vamos a tratar de hacerlo lo más rústico posible ¿Están listos? ¡Iniciamos! Pero antes de que iniciemos no olviden suscribirse por favor, aquí abajito está una barrita roja, aquí cliquearle para suscribirse, hay que activar la campanita de las notificaciones y no olviden que aquí abajito en la cajita de descripciones ahí voy a poner los links directos que te van a llevar a mis otras redes sociales como Facebook Instagram, allá también subo contenido allá nos vemos y ahora si, ¡Iniciamos! Paso número 1, vamos a necesitar unos moldes de madera, yo aquí hice unos hace ratito son de fajilla de madera y las medidas que estoy utilizando pues son unas medidas estándar, son de 18 pulgadas de largo por 7 pulgadas de ancho y de grueso son 2 pulgadas recuerden que ustedes pueden hacer las traducciones en centímetros depende del país donde se encuentren, ¿verdad? bueno, segundo paso vamos a necesitar una madera esto es una madera plana y yo le puse una bolsa plástica porque vamos a estar poniendo nuestros moldes así y luego vamos a poner el cemento y al momento de hacer el desmolde pues es bien rápido porque no se nos pega el plástico hace que se despegue bien rapidísimo muy bien, ahora vamos a empezar a batir nuestro cemento y ahorita les voy a explicar qué tipo de cemento vamos a estar utilizando el cemento que estamos utilizando en esta ocasión es de la marca Quickrete y viene en dos sacos, unos de 60 libras y otros de 90 libras este cemento ya está preparado, ya viene con arena y cemento solamente necesitamos agregarle agua eso es en los proyectos más rápidos y más prácticos muy bien ahora vamos a empezar a batir nuestro cemento recuerden que el espesor lo queremos un poquito duro no lo queremos muy aguado entonces vamos a calcularlo este cemento me gusta porque está práctico solamente le agregas agua y ¡bam! listo ahora el siguiente paso es una vez que ya tenemos nuestro cemento listo recuerden que no está muy aguado vamos a empezar a colocarlo así de fácil miren y a la misma vez queremos un terminado fino hay que asegurarnos que estén bien llenitos miren y vamos a darle un terminado fino miren un terminadito fino eso una vez ya que tenemos el terminado fino ahora vamos a utilizar una escobeta esta es una escoba normal de paja y vamos a darle unos efectos miren vamos a darle con la escobeta con la escobeta unas rayaditas miren así de fácil ¿ya vieron? esto es para darle el efecto de madera miren miren ahora con el mango de algún martillo el mango de la cuchara vamos a tratar de hacer unos ojos recuerden que la madera tiene ojos ¿verdad? miren ahí está un ojo vamos a ponerle otro aquí más o menos aquí vamos a zambutirle poquito nada más miren que no está redondo que está ovalado vamos a poner otro ojo aquí cerquitas y ahora vamos a darle un detallado final con nuestra navaja pueden usar la cuchara lo que ustedes crean conveniente miren le vamos a dar unas unas líneas recuerden que siempre tiene unas craqueaduras a un lado de los ojos ¿ya vieron? así de facilito todavía le hace falta algunos detalles pero es el momento preciso para retirar los moldes miren ya se están despegando con cuidado vamos a retirar el marco de madera con cuidado con cuidado miren ya vieron ahora vamos a retirar el que sigue todavía están frescos muy frescos pero nos hace falta ponerle algunos detalles perfecto vamos a darle un detalle recuerden que la madera no es no está exactamente derechita tenemos que darle un aparentado rústico vamos a hacerles unas craqueaduras aquí así miren así miren ahora se dan cuenta que la madera está despostillada vamos a hacer como que son es parte de la madera postelladuras una vez que ya le dimos estos detallados muy rústicos que se tratar de hacerlo aparentado madera lo más cercano posible ya le hicimos algunas craqueaduras lo delineamos le dimos unos toquecitos extras ahora vamos a dejarlos que se fraguen completamente por 24 horas o sea que se sequen para darles unos detalles finales con un tipo de pinturas acrílicas para que se parezcan lo más cercano a madera entonces nos vemos para mañana amigos ya pasaron 24 horas están completamente secos está el clima muy bonito se caeron demasiado rápido miren esto es lo que tenemos hasta el momento ya sin sin incluir sin ponerles la pintura acrílica ya se ven como madera es lo que me gusta si vienen las líneas bueno ahora vamos a aplicarles un tono voy a utilizar varios tonos aquí de pinturas acrílicas recuerden que es importante rebajarlas con agua hay que diluirlas con agua para que pues para aplicarlas mejor y que el aparentado sea más real voy a empezar aplicándoles un color cremita miren aquí me voy a hacerla así rapidito esto es muy fácil miren recuerden que voy a usar varios tonos para darle el color adecuado entonces vamos a utilizar varios tonos así rapidito miren recuerden que es importante diluirla con agua ahora estoy utilizando un color cafecito ligerito y también lo voy a combinar con un poquito gris oscuro miren diluido con agua para que se vea bajito el tono recuerden que la madera tiene muchos tonos la madera puede agarrar muchos tonos de colores vamos a tratar de aparentarlo lo más cercano posible a madera recuerden que no va a estar perfecto pero nos vamos a acercar lo más posible ahora voy a aplicarle poquito gris oscuro miren así leve ya acabamos de aplicarle los tonos adecuados ahora tenemos que esperarnos un ratito a que se sequen y una vez que se sequen vamos a aplicarles el sellador ya para darles el terminado final esto es lo que tenemos hasta el momento miren que belleza verdad se ven muy bonitos este es un adoquín aparentado madera lo más original y lo más cercano que podemos hacerlo ahora vamos a aplicarles el sellador ya están secos los colores vamos a utilizar este sellador que es de aparentado húmedo recuerden que lo pueden conseguir en la tienda Lowe's o en Home Depot voy a utilizar mi pistola de aire para aplicarlo más rápido con eso ahí con eso es suficiente y le voy a dar unas pasaditas para rápido miren van a ver la diferencia como se empieza a ver ya muy bonito muy elegante y así rapidito lo aplicamos muy bien vamos a esperarnos unos 15 minutitos a que se seque para enseñarles ya el terminado final muy bien aquí tenemos ya nuestro terminado final y así es como se ven nuestros adoquines con un estampado de madera sin necesidad de usar alguna plantilla o algún molde solamente pues un estampado con tu cuchara con tu cuchillo con la brocha y un poquito de pinturas ahorita les voy a enseñar el otro aquí está el otro no sé si alcanzan a verlo bien ya vieron y el grosor está perfecto están aproximadamente dos pulgadas de grueso perfecto para hacer adoquín y a este lo puedes colocar donde tú gustes donde creas que se va a ver más bonito ahí lo pones voy a arrimarlo un poquito la cámara para que puedan apreciarlo mejor que puedan ver el estampado miren eje todas las líneas el grosor los tonos del color recuerden que son tres tonos pinturas acrílicas gris obscuro cafecito y el cremita verdad clarito son los tres tonos que usamos no sé si se alcanzan a verlos bien ahí este es el otro adoquín que hicimos espero que lo puedan ver bien ahí porque el sol como que lo ahí está miren si ven recuerden que intentamos hacerlo lo más cercano posible a una madera no está completamente original yo diría que está un 95% real y pues se ve muy bonito tiene un color muy vistoso aquí tenemos la otra miren nomás miren nomás que chulada que bonitos verdad muy bien amigos pues aquí tenemos ya el trabajo terminado así es como se ven nuestros adoquines pues de simulación madera espero que les haya gustado que les haya agradado y que muy pronto los puedan hacer bueno amigos muchísimas gracias por haber visto este video tutorial no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones y no olviden que aquí abajito en la cajita de descripciones siempre dejo los links directos de mis otras redes sociales como facebook instagram allá también subo contenido allá nos vemos y pues eso es todo amigos se despide su amigo Vini de Twister chao chao amigos